Gracias, señora. Buen día. Ay, qué mal. ¿Quién se enfermó? La nutrióloga. Perdón, señorita Bosch. No me estoy burlando. En realidad, quiero saberlo. ¿Cómo es cuando estás enamorado? ¿Qué se siente? ¿Qué piensas? ¿Qué se percibe? Señor Dixit, no vuelvas a ese tema. Te vas a comprometer. Concéntrate en eso. Tienes muchos pendientes. Hola, Tina. ¿Dev dijo algo? ¿Hay mucho tránsito? Sí, estará aquí pronto. ¿Alguien quiere café o algo de comer? No, gracias. No, gracias. ¿Cómo pude olvidar que tenía una reunión importante con el señor Desai? Ya voy muy tarde. Ay, no, ya me voy. Adiós. Señor Dixit, su reunión con el señor Desai es importante. Y la imagen es importante para el contrato. Exacto. Y llegaré tarde, así que... No puedes ir así. Primero vas a llegar tarde, con tierra encima. Lavaré y plancharé esto, y después podrás irte a la oficina. Por favor, entiende. Rápido, señor Dixit. Ok, ok, está bien. ¿Aún no ha llegado? ¿Pero ya debería estar ahí? ¿Y si algo le sucedió? Ishwari... Perdón. ¿Cómo... ¿Cómo pude llegar tarde? ¿Cómo pude olvidar la reunión? No era mi intención, y ahora les fallé. Está bien, Dev. Sí, están molestos, pero seguramente nos darán otra oportunidad. Estoy segura de que no lo hiciste a propósito. ¿Pero en dónde estabas? Es que... mi amigo está enfermo, y se me fue el tiempo. Me voy. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!